Este... Este parkourer de... ¿De quién era entonces? ¿SM? Vale No, yo creo que... Aquí gano, hombre, aquí gano yo de eso Bueno, que aquí no está en todo el turno, ¿eh? Bueno, que volcáis, bueno día ¡Ojo te iban! Bueno, bonito coche de serie Bueno, el otro Ahora empieza lo bueno, ¿no? Ahora empieza lo bueno Bueno, a ver si... Ah, no, que no hay que... Saltar Braulio se... Mato A la imba primero, ¿eh? Poco se habla que a la... Que a la imba primero Ahora Nune Vale, bueno Este parkourer, por lo menos de momento va bien Va bien, ¿eh? Está chulo Tranquilito Sé que los de atrás no dirían lo mismo Porque seguro que está petado de gente Lo importante Lo importante de tener coche estuñado Marcha atrás todo Aunque hay turbos Claro Buenos días, Alain ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡No! Pues sí, ¿eh? Salió volando Fíjate tú lo que me gusta ¡Joder! Esto le di un poquito pa'lante Pa' ponerme bien Y salgo volando Vale, o sea Una mala curva Y te va a tomar por culo Vale, lo entiendo ¿Cómo que has terminado? No lo puedo hacer, loco Se me va el coche pa'lante Y no sé por qué Alguien de ahí se está riendo, ¿eh? Si es fácil, loco Ahora no sé por qué lo haga la primera Bueno, la primera Eso sí, es cortica Yo tercero estoy feliz, ¿eh? Hay que faltar respeto de eso, ¿eh? Sí Ahora Lo que no me gusta de esto es Que como hagas una mala curva hacia atrás Y te hagas que darle un poco pa'lante Te va a tomar por culo Y encima él que tiene un coche grande Pues no sé, mejor porque llegas antes A lo mejor no Si lo haces bien, llegas Si lo haces Ahora Mira, ya está, ya está Puedes llegar, ¿eh? Puedes llegar No, no llegas, no llegas Porque te has quedado atascado Mira, para consuelos Solo te faltaban dos puntos de control O sea, lo hubieras dicho ya Un punto de control te faltaba Yo he quedado tercero Y yo like Yo he quedado tercero Dios, mientras que quede el primero, el segundo o el tercero Bueno, ha sido bonito Ha sido muy bonito Aquí demuestra que el Toro es el mejor coche, ¿o qué? Ah, claro ¡Ese! ¡Ay, no! Era mejor la de Elson, esa cosa Yo he quedado Gracias. Seguro. Ese era, mira, antes era yo el nombre de la NASA y luego vino él y me lo quitó. Me acuerdo que decía M1457, así, y luego vino otro y me quitó el nombre. Es que ese ni es de la crew, es que, ¿quién es ese? Tantas carreras, sigo en el 139, loco, ¿cómo es esto? No puede ser que tarde el día para subir un maldito nivel. No puede ser que tarde el día para subir un maldito nivel. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Pero el Moist El Hort Ese... Ve un futuro muy negro aquí, ¿eh? Ve un futuro muy negro aquí, ¿eh? ¡Moder! ¡Moder! ¡Moder!